Fuego 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 Somos chicas latinas Fuego 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 Para Fuego Fuego Chicas, chicas, latinas, 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 la huevo, la huevo, la huevo Yo sé que te mezcla, la rumba, la rumba, yo sé que te entiende, mis besos, mis besos Yo sé que te entiende, mis besos, mis besos, mis besos, mis besos Chicas, 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 chicas ¡Vamos, chicas vecinas! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!